La Alianza Patriótica Nacional seguirá consolidando los objetivos de la Cuarta Transformación. Como parte de las acciones, rendirán protesta a los miembros del Comité Directivo Estatal en Veracruz. Ricardo Peralta Saucedo, presidente de la Alianza, señaló que recorrerá la entidad hablando de los objetivos de la 4T e invitando a la gente a que se sume al movimiento social. En su visita al Corporativo Imagen, recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó 2.458 municipios antes de asumir el cargo, por ello se busca continuar con su movilización, acudiendo a todo el país. La experiencia pública que hemos tenido durante muchos años nos han hecho conocer cada rincón de esta patria hermosa que tenemos y el discurso del trabajo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, todo el trabajo que realizó visitando los más de 2.458 municipios que tenemos en México, se detuvo al momento de que inició el gobierno. ¿Por qué? Porque el principal luchador social de los últimos 50 años es presidente de México. Nosotros queriendo emular y continuar con esa movilización que él hizo, estamos acudiendo de nueva cuenta a todo el país, hablando de lo que él venía hablando, para que desde nuestra trinchera se siga fortaleciendo la cuarta transformación. Los primeros dos años de este gobierno tuve la oportunidad de trabajar en este gobierno del presidente López Obrador, pero ahora en esta organización, en esta trinchera, estamos apoyando al movimiento. En el caso de Veracruz, consideró un activo importante a Sergio Gutiérrez Luna, quien dejó recientemente la mesa directiva de la Cámara de Diputados y quien tiene la intención de buscar la gubernatura del Estado. Veracruz es un lugar donde yo crecí gran parte de mi infancia, sobre todo en el norte de Veracruz, y Veracruz requiere que se siga fortaleciendo la cuarta transformación. Hay muchos actores políticos, tienen un enorme reto de convicción, pero sobre todo de congruencia sobre lo que el presidente nos ha enseñado, y continuar ese legado en el Estado de Veracruz requiere también de un dinamismo muy, muy, muy potente. Asimismo, consideró a Cuitlacua García Jiménez un gobernador honesto que despojó al viejo régimen que representaba la corrupción. Sin embargo, tomó un Estado endeudado, hundido en la delincuencia y en la inseguridad. Bogarrías en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.